Soy el doctor Guadalupe Chávez Torres, profesor de posgrado, maestro en ciencias, escritor, nombrado con la máxima distinción doctor de doctores, vicepresidente de la Sociedad Internacional en Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías. Les hablamos desde México para invitar a la comunidad médica nacional e internacional al cuarto congreso médico-científico en salud y desarrollo empresarial que se realizará en Medellín, República de Colombia. Los días 23, 24 y 25 de mayo del presente año, en el recinto de la Universidad CES. El mundo necesita más manos, más piernas y más corazones comprometidos con la ciencia médica. Dejar un mundo mejor a las generaciones venideras es nuestro mayor reto. Somos un grupo de investigadores en constante superación, metamorfosis e innovación. En CISDED, cada congreso es una experiencia inolvidable. En CISDED, el amor nos une. En CISDED, todos somos uno. Te esperamos con los brazos abiertos.